¿Tocó? Sí, qué bueno. ¿Saben qué mensaje en esa película es? Si las únicas personas que mueren son las que olvidamos. Aquellos que se nos han ido, si los recordamos, siempre van a estar con nosotros. Y hoy, acá, va a haber un momento emotivo, celebrando y recordando a un amigo de ellos. Que sin igual a dudas, va a ser muy especial. Ahora, el aplauso para Rocabili 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!